Bienvenidos a las 10 cosas más extrañas expulsadas por el mar junto a misterios de este. Te reto a que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la hermosa familia panda. Este es el especial 5 millones de seguidores, espero que disfruten el video. Los que comenten jipetón letra por letra les regalaremos 3 corazones. Es el nombre de nuestra próxima canción, link en los comentarios. Mira el mar del diablo. El mar del diablo es una región del pacífico al sur de Tokio. Es conocida en la cultura popular como el triángulo del dragón, similar al triángulo de las bermudas. Este órtice hace que los aviones caigan del cielo. Aparte también los submarinos y enormes barcos desaparezcan y generalmente es un lugar aterrador que todos evitan en la China. Puede que existan especulaciones sobre por qué sucede esto, pero aún no tenemos una explicación científica exacta. El caso es que ningún costero chino quiere pasar por este lugar ni siquiera por error. Ni siquiera las aerolíneas tienen protocolos para pasar cerca de este lugar. Mira la isla de Bermeja. Varios mapas que datan del siglo XIV en adelante muestran una isla llamada Bermeja que ningún grupo de búsqueda ha podido encontrar hasta el día de hoy. Es como si toda la isla hubiera desaparecido. Este es un hecho bien conocido que los expertos llaman como isla fantasma y en realidad sucedió varias veces a lo largo de la historia. Sin embargo, la razón por la que sucede es aún completamente desconocido. Estas islas nunca existieron o realmente nunca desaparecieron. Parece como si hubieran sido borradas para siempre. Mira la bestia Stronze. El monstruo del lagonés no es la única criatura que nada por las aguas de Escocia. En 1808 la gente encontró un cadáver extraño en Stronze y muchos creyeron que eran los restos de un plesiosaurio. Seguro que se parecía a uno, aunque algunos científicos intentaron afirmar que era un tiburón peregrino en descomposición anormalmente grande. Sin embargo, el cadáver no se parecía en nada a un tiburón, por lo que este es otro misterio que seguirá invadiendo nuestra mente. Muchas personas dicen que tenía el cuerpo de un tiburón y del torso hasta la cabeza era una serpiente convertida completamente. Pareciera como si tuviera ese superpoder de transformarse en la criatura que este quisiera, así que era aún más aterrorizante. Mira el naufragio maldito. Estamos hablando del naufragio encontrado en el Golfo de México una vez que ExxonMobil lo encontró. El misterioso naufragio siguió trayendo mala suerte a cualquiera que se acercara. El submarino que estaba destinado a explorarlo funcionó mal justo antes de que se acercara. Los monitores del video se apagaron, los sonares se rompieron y básicamente nada podía ni siquiera vislumbrar el naufragio. No se detuvo allí. Un submarino investigador casi destruyó su propio rover y tampoco pudo alcanzar nada en el naufragio. Hubieron muchos intentos de acercarse a él, pero fue en vano. Ahora continuamos con el Triángulo de las Bermudas. Este no es nada que ver con el que vimos anteriormente como el Triángulo del Dragón. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en la Florida, en Estados Unidos. Esta forma triangular entre Miami, Bermudas y Puerto Rico ya se ha convertido en una leyenda. Tiene un tamaño alrededor de 500 mil millas cuadradas y se considera uno de los misterios más conocidos sobre el océano. Cristóbal Colón en realidad mencionó este lugar al hablar de sus viajes. Dijo cómo vio una enorme bola de luz que flotaba en el cielo y luego se estrelló contra el horizonte. Esa área pronto se convirtió en la fuente de todo tipo de leyendas misteriosas, pero muchos barcos desaparecieron cuando se acercó ella. Entre los años de 1980 y 1990 hubo un incidente bastante peculiar. Entre 1980 y 1990 desapareció un avión comercial con más de 120 personas. Cuando fueron enviadas dos avionetas para buscar el avión, luego de que no se encontraran rastros de que éste haya chocado, los aviones también desaparecieron. Increíblemente de los tres aviones ninguno se encontró un solo pedazo de destrucción, ni las maletas, ni un cuerpo. Muchísimo menos las cajas negras y terminó siendo el abrebocas para un misterio grande de la humanidad. Mira la serpiente marina del HMS Deidlus. El HMS era un buque de guerra de la Royal Navy, cuya tripulación supuestamente vio una enorme serpiente marina en 1848. No solo la vieron, sino que también afirmaron que la observaron durante más de 20 minutos y la descubrieron como una enorme serpiente de 100 pies de largo que tenía cabeza de dragón. La tripulación del bergantín Daphne vio a la criatura por segunda vez. Intentaron seguir a la serpiente gigante e incluso le dispararon, pero la perdieron en el mar. Hoy se cree que lo que vieron fue una ballena, pero a muchos no les convence esa teoría, ya que es imposible confundir una ballena que es ampliamente enorme con un dragón que es de la forma de una serpiente, angosto y largo. Mira las desapariciones de submarinos en 1968. Esto es algo que no recibe tanta atención como debería. Pero, ¿sabías que cuatro submarinos desaparecieron en el mismo año? Es raro que un submarino desaparezca. Si te imaginas de que uno es demasiado raro que no vuelva a aparecer, ¿te imaginas cuatro en un año? Realmente puedes preguntarte qué es lo que está pasando. Ocurrió en 1968 y esos submarinos eran de la USS Scorpion, un submarino francés Minerve y también uno K-129 con otro que era un submarino soviético. Realmente te hace preguntarte si ese año se despertó algo en las profundidades del océano, algo mucho más grande que un submarino para tragárselo y hacer que desaparecieran la faz de la Tierra. Pues si una máquina de estas es adecuada para perderse en medio del agua, imagínate dónde más pueden guardarlas si no es en el fondo del mar. Algo tuvo que haber hecho fuerza mayor para que esta no volviera a verse. Mira las fosas de las Marianas. Es bien sabido que las fosas de las Marianas es el punto más profundo de todos los océanos de nuestro planeta. La profundidad exacta es de 37.000 pies, que es más grande que la montaña más alta de la Tierra. Se podría pensar que, dado que lo conocemos desde hace bastante tiempo, ya se ha explorado a fondo. Pero no, ese no es el caso. La fosa de las Marianas es tan vasta y la presión allí es tan fuerte, que solo han habido cuatro expediciones que han ido allí y queda mucho de ellas sin explorar. Solo personas con agallas fuertes se han aventado a una travesía que puede no tener fin o regreso. En un cementerio de llantas en Florida. De acuerdo, es cierto que incluso nosotros sabemos que esto a primera vista, por lo que los científicos deben haber estado muy por delante de nosotros, es raro. Pero al principio, ¿quién sabe qué les habrá parecido esto a los primeros buzos que se adentraron profundamente en las aguas y se encontraron esto? La ubicación se conoce como Osborne Reef, y todo lo que los descubridores de los neumáticos tenían que hacer para descubrir qué diablo sucedió allí fue mirar los viejos libros de historia. Al final resultó que el arrecife era un proyecto de expansión abandonado que salió mal y fue abandonado en la década de los 70s. Así que, literalmente solo actuó como contaminación. Este es el monstruo de Lagunés. Para muchos, el infame monstruo de Lagunés no es más que un mito. Una historia para contar a los más pequeños antes de dormir en una noche oscura y tormentosa. Pero para otros, especialmente las personas que afirman haber visto a la bestia, la historia es mucho más real. Según informes de testigos presenciales, el monstruo de longitud y tamaño indeterminados fue visto y se cree que habita en las profundidades del cuerpo del agua del Lagunés, en las tierras altas de Escocia. Los primeros avistamientos de la caricatura datan de 1933. Por supuesto, muchos creen que esto es un engaño y los científicos afirman que se trata de una completa invención y rumores, pero la convicción a los ojos de los testigos presenciales es bastante convincente. Es que muchos coinciden con sus testimonios, mientras que otros parecen de que no saben si la vieron realmente. El caso es que sí ha sido vigente hasta el día de hoy y se volvió un mítico en las películas y programas de televisión. Estos son los infamosos fumadores négros entre Noruega y Groenlandia. Este debe haber sido un fenómeno bastante inquietante cuando lo encontraron por primera vez. Este es un chorro de la sustancia similar a un humo negro que habría sido suficiente para sacar a la mayoría de la gente allí. Pero como es el caso con muchos de los descubrimientos, a medida que se despeja el humo y el miedo desaparece, los científicos pueden estudiar mejor el fenómeno como este y encontrar lo que esperamos sean explicaciones lógicas. Resulta que este fenómeno se puede encontrar en las profundidades del océano entre Noruega y Groenlandia, pero lamentablemente se puede encontrar en cualquier parte del mar. Resulta que estos son respiraderos hipodérmicos cerca o sobre el fondo del mar que disparan cantidades de agua extremadamente hirviendo hacia agua más fría y a veces liberan magma que parece humo negro. En pocas palabras, es un mini volcancito en el fondo del mar. Te presento la misteriosa estatua de Jesús en el fondo del mar. Malta se encuentra debajo de Sicilia, Italia. Los buzos localizaron esta estatua de Jesús cerca del naufragio de un barco. El barco era conocido como el águila imperial y era un transbordador que iba y venía de Malta a gozo. El barco también era conocido como carguero. El naufragio y la estatua en sí se pueden encontrar de una especie de valle de submarino. La estatua y los restos del naufragio se encontraron a solo 25 metros bajo la superficie y cerca también hay un ancla y un túnel lleno de coral. Es conocido por ser un sitio excelente para los buceadores. Eso sí, le dio la vuelta a internet por completo por la forma en la que pusieron la estatua. Y también por cómo la esculpieron. Es simplemente algo que debería ser patrimonio para la humanidad. Mira la imagen de la miniatura. La bestia misteriosa de las profundidades varada en Indonesia. Como aprendimos con la anguila gigante encontrada en Texas, no todos los descubrimientos de criaturas marinas pueden ser tan adorables como nuestro pequeño amigo naranja de las profundidades. Y no, lo que estás viendo no es una formación rocosa que sobresale del agua. Esta fue encontrada en Indonesia. Al principio la gente en el sitio pensó que era una especie de monstruo marino, el material de sus pesadillas y cuentos populares. Pero cuando las imágenes comenzaron a circular en internet, muchos creyeron que era un calamar gigante. Pero pronto incluso estos informes fueron rechazados, ya que otros afirmaron que era una especie de ballena barbada. El caso es que ver a esta varada en la orilla daba mucho que preguntarse, ya que estaba rodeada de algo que era como amarillento y también estaba quemada. Se pueden observar que tenía parches como si le hubieran echado fuego encima, pero ni siquiera en ese preciso momento en el lugar había gente con antorchas, gasolina y ni siquiera la ballena estaba prendida a fuego. Era raro, pues el que tuvo que haber matado a este animal tenía que ser tres veces más grande que ella. Mira una nave espacial que fue encontrada en el mar Báltico. Apodada la anomalía del mar Báltico después de que se descubrió bajo 300 pies de agua en 2011, la anomalía gigante aún desconcierta a muchos y todavía no hay respuestas claras sobre qué es hasta el día de hoy. Por supuesto, muchos han especulado, pero aún así la especulación no es una respuesta definitiva y muchos se han sentido perturbados por lo que se descubrió debajo de la superficie ondulada del mar Báltico. Se han informado que justo encima de la ubicación exacta de esta llamada anomalía fallan todos los satélites y equipos eléctricos, así como los teléfonos celulares. Y para entregar al misterio, más misterio, tiene una forma extraña y se parece algo sacado de una película de Star Wars. Ni siquiera aparece de este planeta y el que la haya construido tiene que haberse tomado mucho tiempo. ¿Qué tendrá por dentro esta extraña cosa? Mira los símbolos romanos hedonísticos cerca de Nápoles, Italia. Conocido como Bahía Resort cerca de Nápoles, el sitio muestra a los buceadores las maravillas que fue la antigua Roma. Los diseños esparcidos por el suelo antiguo son bastante luminescentes en el mar Mediterráneo bajo la luz del día. En su día, que fue aproximadamente en el año 1 d.C., era conocido por ser el lugar del descanso y lugar de reunión de la clase alta de la sociedad de la época. Estaba ubicado en las costas de Nápoles en ese entonces, pero ahora descansa en ruinas bajo el mar. Cuando lo descubrieron, los científicos quedaron definitivamente desconcertados, pero no les tomó mucho tiempo deducir qué significaban los símbolos y de qué época eran. Que eran diseños simples en el piso de una casa de baños. Literalmente, es como una ciudad cubierta bajo el agua. Es como si en ese momento descubrieran tu baño y lo vieran como un descubrimiento enorme, algo que cambiara la humanidad, pero es simplemente una baldosa cubierta por un maremoto. Mira el motor de vapor submarino encontrado en el Mar Rojo. Muchos buzos que se han sumergido en las profundidades del Mar Rojo cerca de Egipto han encontrado los restos de una locomotora a vapor alrededor de la primera parte del siglo XX. Al principio, muchos de los que tropezaron con él no pudieron explicar cómo llegó a descansar en el fondo del Mar del Faraón. Perplejos, se pusieron a trabajar y descubrieron que este motor en particular se había caído del SS Tysluver, un barco de carga que navegaba por las aguas de ese mar. Esto ocurrió aparentemente en 1941. Muchos que querían ver el sitio han viajado a la zona y las profundidades del mar como lo demuestran las numerosas fotos del motor. Mira un descubrimiento hecho en el Titanic, una rica historia en las profundidades del Océano Atlántico. Y por supuesto, si vamos a hablar sobre naufragios y descubrimientos en aguas profundas, también podemos mencionar uno de los naufragios más comentados de todos los tiempos. El Titanic emprendió su viaje inaugural en 1912, pero lamentablemente se hundió antes de llegar a su destino. Sería derribado por un iceberg en las primeras horas de la mañana. La historia está bien documentada, aunque con un trasfondo ficticio en la obra maestra de dirección de James Cameron de finales de la década de 1990. Se ha dicho que a lo largo de los años, cuando el Titanic se asentó en el fondo del océano, en realidad se movió donde había estado una vez. Esto se ha atribuido a las corrientes oceánicas y eso es definitivamente plausible, pero muchos otros creen que el barco es de hecho un sitio embrujado y que los fantasmas a bordo fueron los responsables del movimiento del barco derribado. Te presento las ruinas de Atle-Biem en Israel. Considerado un pueblo neolítico sumergido bajo 12 metros de agua del océano frente a la costa de Israel, Atle-Biem contiene algunos hallazgos increíbles y misteriosos. Fue descubierto en 1984. En el lugar se encontraron algunas casas, artefactos e incluso algunos elementos inexplicables. Entre los inexplicables hay un sitio ritual que tenía un montón de piedras formando un anillo alrededor de un manantial. Y por supuesto, el elemento que se muestra aquí que los descubridores del sitio pensaron que era un pozo, los hallazgos posteriores concluyeron que se trataba de una fosa común, ya que se encontraron varios restos humanos. No se sabe mucho sobre el misterio Atle-Biem, pero es un pozo debajo del agua, así que tiene que tener una gran explicación detrás de todo esto. Mira el gran agujero de Belize. Frente a la hermosa costa de Belize, se puede ver un enorme agujero azul a partir de tomas de satélite. La vista es definitivamente inquietante, ya que la forma azul oscura representa profundidades inimaginables que esperan debajo de la superficie cristalina del agua. Es un pozo. Un pozo que puede guardar cientos de criaturas, misterios, cosas inexplicables para el ser humano. Fue descubierto por el famoso buceador de aguas profundas, Jakes Kosteau, en 1971. Se considera un sumidero y si el nombre te asusta, tienes buenas razones. Está situado en el centro del Lighthouse Reef y tiene 318 metros de ancho y 124 metros de profundidad. Y sí, 124 metros es solo alrededor de 1 de 10 kilómetros. Pero cuando se trata de agua, diríamos que todavía es aterradoramente profunda. Los sumideros en general siguen siendo uno de los misterios naturales más intrigantes del planeta Tierra. ¿O por qué crees que la gente no se atreve a nadar por estas aguas? Es tan profundo que puede que tardemos muchos años en llegar hasta el fondo de la situación. Mira un río submarino en el Mar Negro en Eurasia. No parece posible, pero ahí está. Y ha habido muchos que se han sumergido en las profundidades del apropiadamente llamado Mar Negro ubicado entre Europa y Asia. Y dentro de sus profundidades, no hay otra cosa que la vista que se muestra aquí. Un río que fluye debajo de toda el agua que forma el océano sobre él. El río contiene árboles que crecen a lo largo de sus orillas. Esta es una pregunta que ha dejado perplejos a los científicos durante años. Pero los estudios han demostrado que comúnmente se pueden separar dos lotes diferentes de aguas según en qué consisten esas aguas. Y por supuesto, la densidad de cada una. Pero basta de explicaciones científicas. Es simplemente extraño y asombroso al mismo tiempo que haya un río debajo del mar. Mira un tiburón con volantes de los mares profundos. De hecho, puede parecer una criatura de alguna película que muestra lo último en criaturas marinas horribles. Pero como dijimos antes, los biólogos marinos siempre están descubriendo nuevas criaturas marinas, especialmente los que vienen de las profundidades del mar. El tiburón con volantes es una especie de tiburón que los humanos probablemente no vean. De hecho, ver uno es un regalo que no se concede a muchos en esta tierra, ya que permanecen relativamente cerca de las partes profundas del océano y rara vez, si es que alguna vez, salen a la superficie. ¿Quién sabe qué más se acecha en esas profundidades? ¿Qué atrocidades o abominaciones se esconden en el mar oscuro y tumultuoso? La vida triste en Egipto Durante los largos años, muchos tesoros y misterios se han encontrado en las profundidades del océano conocido como el Mar Rojo frente a la costa de Egipto. Y por supuesto, eso es comprensible, ya que esta escena en particular se remonta en forma en los anales del tiempo e incluso en los primeros libros de la Biblia cristiana y hebrea Torá. Se cree que el Mar Rojo fue una vez un rojo carnesí y de que aquí hay desechos del legado de Moisés que quería liberar a su pueblo de la regla y la opresión del faraón. Probablemente una de las vistas más tristes para contemplar en esta hermosa motocicleta británica BCA M20 de la segunda G mundial sobre un barco derribado. Al menos para los amantes de las bicicletas, esto es completamente triste, una motocicleta demasiado hermosa echada a perdera. Este es un naufragio de 4000 años encontrado en Turquía. Los naufragios en aguas profundas ahora son una moneda de 10 centavos por docena, ya que muchos barcos ahora descansan en el fondo de muchos océanos en todo el mundo. Pero que uno se haya mantenido durante más de 4000 milenios es algo bastante extraordinario. Ese naufragio es particular, se encontró frente a la costa de Turquía y el naufragio en sí no es lo único que persigue a cualquiera que se atreva a sumergirse en las profundidades para contemplar la reliquia. Pero es la cara que espera y mira fijamente al mar, algo que ha estado haciendo durante 4000 años lo que es bastante desconcertante. Lo suficiente como para darle escalofríos ya sea en el océano justo al lado de los restos del naufragio o en caso mirando una fotografía como esta. Algo que parece el vigilante del mar, el cuidador de cientos de almas que perdieron la vida en este. Esta la que estás viendo a continuación es la estatua del Linfeo, costa noreste de Túnez. La mirada en los ojos del buceador lo dice todo de verdad. El descubrimiento de algo tan antiguo pero fundamental para las doctrinas de la historia es algo de lo que deberíamos maravillarnos. Y muchos de nosotros podemos imaginar lo que pasa en esos buceadores cuando descubren algo que en un momento se pensó que se había perdido para siempre. Este descubrimiento se hizo frente a la costa occidental de Nápoles, Italia en diciembre del 2017. Los científicos creen que la estatua era parte de la antigua ciudad de Bayas. La ciudad quedó sumergida hace unos 1700 años cuando las corrientes volcánicas llevaron el agua desde la costa hasta la bahía de Nápoles. Realmente esto en algún momento fue parte de una civilización muy antigua y se reencuentra con una que ahora es supuestamente moderna y completamente reformada. Esta es una criatura misteriosa expulsada por el mar en la ciudad de Texas. Esta criatura llegó a la costa en una playa de Texas en el año 2017. El mundo y las redes sociales estuvieron alborotados durante semanas con esta noticia y las imágenes se compartieron en todo el internado. Era prácticamente un pandomeunium, ya que la gente se preguntaba si acabábamos de descubrir una nueva especie que no conocíamos y muchos otros estaban asustados ante la perspectiva. Al principio, incluso los científicos llamados a la escena por un ciudadano preocupado y ejecutivo de redes sociales de la sociedad nacional AUDOM estaban desconcertados. Publicó las fotos que tomó cuando descubrió la criatura en la playa después del huracán Hermie. Finalmente, sin embargo, se identificó a esta como una anguila serpiente de dientes de colmillo, que generalmente permanece debajo de la marca de 300 pies del océano y rara BCB. Como es un animal que habita en lo más profundo del océano, es normal que no la hayamos reconocido, pues ni siquiera es normal verla. Por ende, no es normal fotografiarla. Esta es una especie adorable de pulpo, de la fase de las fosas de las Marianas en el Océano Pacífico. Muy en contraste con la pobre anguila desafortunada que acabamos de ver, este pequeño insecto fue encontrado en las profundidades de la fosa de las Marianas, que se encuentra a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas. Se hace tantos descubrimientos en las profundidades del océano y este pequeño es un ejemplo perfecto. Pensar que todavía hay muchas especies en el agua, aún por descubrir, que ocupan la mayor parte del planeta, es nada difícil de creer, ya que todavía se están haciendo descubrimientos como este. Este lugar particular del océano se hunde a más de 36.000 pies, y esta pequeña cosa ha sido apropiadamente llamada Opisteutis Adorabilis, porque es adorable, solo que con un nombre más griego. El pequeño punto de revestimiento de mitos, los mares separados. Y es que parece que esta delgada línea hubiera sido creada por el humano para crear una gruesa capa entre fronteras, pero no, esta foto que se ha compartido y compartido en las redes sociales, una y otra vez incluso hay videos sobre este misterioso fenómeno y definitivamente hizo que el mundo hablara. Muchas imágenes manipuladas aparecieron en internet después de que la original fuera tomada hace años en el Golfo de Alaska. Como puedes ver en esta imagen, la diferencia en el agua no es tan dramática, como muchas de las tomas que se muestran en internet te harían creer. Probablemente la idea errónea más grande sobre esto es que es donde se encuentra el océano Pacífico y el océano Atlántico. Acá las aguas, por su carga de sedimentos, de ríos de tipo glacial, se vierten en el océano abierto en el hermoso Golfo de Alaska, y las diferentes cargas de sustancias que carga cada agua, hacen de que cuando se junten, literalmente parece que se partieran. Mira la antigua ciudad de Pablo Petri, costa sur de Grecia. De hecho, este fue un descubrimiento masivo realizado en 1967. La ciudad submarina Pablo Petri se consideraba una ciudad portuaria y un centro comercial, ya que se encontraron muchos tipos de cerámica. Un artículo muy comercializado en la antigua Grecia, en las ruinas submarinas de la ciudad. La ciudad antigua tiene un tamaño aproximadamente de 100.000 metros cuadrados y se considera una de las ciudades más antiguas jamás descubiertas en el agua. Es asombroso lo conservado que luce después de todo ese tiempo bajo los mares tumultuosos, pero se cree que la profundidad en su ubicación es lo que la ha mantenido tan intacta durante todo este tiempo. Mira, parece de que fuera parte de un videojuego, pues está tan bien conservada que sorprende a cualquiera que la visite de frente. Te presento este misterioso movimiento de las placas tectónicas, el dorsal del Atlántico Medio. Para inquietar a los fanáticos de las películas post-apocalípticas, la placa tectónica de América del Norte se está alejando de la placa tectónica de Horacia. ¿Pero qué significa eso? Bueno, significa que la masa de tierra debajo del mar en la región del Atlántico Medio se está moviendo a medida que pasan los años y cada vez se separan más, aparentemente a una velocidad de 2.5 centímetros por año. Si te pones a pensar, tan solo pasando un par de 15 años se va a ir separando de metro en metro. Por supuesto, los científicos pueden especular lo que esto significa en términos de lo que sucederá a continuación, pero la verdad es que no hay forma de saberlo con exactitud. Mira la carretera Bimini en Bahamas. Ubicada en las profundidades de las aguas de las Bahamas, los buzos pueden encontrar lo que queda de lo que se conoce como Bimini Road. Se puede considerar un camino o una formación rocosa que se arrastra considerablemente debajo de la superficie. Lo interesante de este hallazgo es que cuando se localizó por primera vez, los buzos estaban desconcertados por lo que podría haber sido alguna vez, de hecho, la verdadera historia detrás de la formación del misterio. A tal como nos gusta, este es un misterio inexplicable. Es intriga para conseguir bandadas y bandadas de turistas en equipo para las aguas profundas, y es cuando comienzan a abundar cientas de teorías las cuales hablan de civilizaciones que decidieron construir carreteras por debajo del agua para transportarse. Pero pues, todo parece al final un poco confuso y contradictorio. Mira un naufragado en algún lugar de Micronesia. En 1969, Jack Escostao descubrió el lugar y filmó todo lo que sucedía mientras él y su equipo examinaban los restos del fondo de la Laguna Chac. Ahora Laguna Chac, en el océano de Micronesia, en algún lugar entre Japón y Nueva Guinea y Filipinas, está ubicado justo debajo de las Islas Carolinas. El sitio era el barco derribado de la segunda G mundial y la ubicación submarina contenía muchos tesoros, algunos valiosos y otros históricos. ¿Hay realmente una diferencia entre los dos? Eso te preguntarás. A veces, dependiendo de quién quiera un determinado hallazgo lo suficientemente malo, pero realmente oro no vas a encontrar, solo cervezas de esa época y algunos envases raros que pueden contener lequeos raros. Bueno, acá hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que la bolsa que tú tiras en la calle llega al mar? Pues sí, pues muchos de nosotros hemos escuchado en la escuela que no deberíamos de tirar basuras, pues llegan al mar. Pero muchos de nosotros vivimos en ciudades que ni tienen mar. En primer lugar, una historia que comienza en la superficie. Cada año se vierten al mar toneladas de plástico fabricado en tierra, pero los científicos aún tienen que completar el trabajo de descubrir todos los rincones y grietas en los que se abre paso nuestra contaminación plástica. Falta el 99% de todo el plástico. Ellos informan de que cuando tú tiras plástico, se van las canalizaciones de tu ciudad. Esas canalizaciones desembocan en los ríos y muchas veces esos ríos llegan a desembocar en el mar. Pero es que ellos ni siquiera saben dónde está la mayor parte del plástico de nuestro océano. Es normal encontrarse un empaquetado de papitas que puede haber sido tirado en Bolivia, pero no es normal encontrarlo en grandes cantidades en un área sola, ya que los animales se los comen y se atragantan con ellas. ¿Te has preguntado por qué las ballenas se encallan en las playas? ¿Los humanos tienen la culpa? ¿O es un megalodón en el fondo del mar? Buceando más profundo encontramos vida marina. Los científicos están constantemente haciendo las preguntas sobre sus comportamientos más peculiares. Por ejemplo, cada año miles de mamíferos marinos como las ballenas quedan atrapadas en las playas o en las aguas poco profundas cercanas a la costa. Según varios estudios, estos variamientos han ido en aumento. ¿Pero por qué los animales hacen esto? Es una pregunta increíblemente difícil de responder porque si bien sabemos que los humanos están afectando al medio ambiente, puede ser difícil analizar cómo estos afectan directamente a que encallen las ballenas. Probablemente nosotros somos los responsables de que estos animales se queden sin comida y tengan que pelear entre ellos por territorio y comida, ya que cuando se van agotando quedan pocos suministros y la demanda aumenta, lo cual lleva a ellos a una caza interminable por comida. Terminando en luchas que no deberían de ser naturales. Literalmente el humano a veces es quien fuerza estas peleas entre varios animales y terminan matándose entre ellos. Así que aunque no seamos directamente los responsables, indirectamente causamos este tipo de peleas. ¿Puede un humano ser amigo de un pulpo? En 2020 el documental My Octopus Teacher provocó una pregunta fascinante. ¿Se puede formar una relación afectuosa entre humanos y una criatura marina como un pulpo, así como si fuera tu mascota como un perro? No se sabe si la amistad en el documental fue genuina desde la perspectiva del pulpo. Es posible que la vida interior de los animales nunca se comprenda por completo, pero es una pregunta fascinante para pensar. Es como un viaje intercelar, afirma el escritor científico Ferris Deiber. Es lo más cerca que podemos llegar a este tipo de momentos con el contacto alienígena. Si pudiéramos conectarnos con un pulpo, ¿con qué más podemos conectarnos? ¿Sabes cuántos peces viven en la misteriosa zona crepuscular del océano? A medida que te sumerges más en el océano, cada vez pasa menos luz solar. A unos 200 metros debajo de la superficie, se llega a un área llamada mesopelágica, o zona crepuscular. La luz del sol se desvanece casi por completo y nuestro conocimiento sobre estas profundidades oscuras también se desvanece. Es casi más fácil definirlo por lo que no sabemos por qué lo sabemos. Literalmente, necesitamos hasta especialistas en acústica, ya que la profundidad es tan remota y oscura que es elusivamente temperamental. No se encuentran porque el océano es combinado y estas criaturas del océano oscuro juegan un papel importante en la regulación del clima. Hay animales que ni siquiera hemos descubierto que viven en esta zona, a más de mil metros del mar, donde todo es completamente oscuro, tal como un anochecer. ¿Por qué las criaturas marinas brillan tanto? Está mal decir que no hay luz en las profundidades del océano. Hay luz, simplemente no llega el sol. En lo profundo del océano, los buzos encuentran exhibiciones de bioluminiscencia de otro mundo que brillan como fuegos artificiales en la oscuridad. Casi todas las criaturas de aguas profundas se iluminan de alguna manera. No sé, pero esta pregunta sí sé que te va a confundir. Imagínate hacer un hueco en el fondo del mar para llegar al otro lado del planeta. Y esto pasa mucho en las animaciones. La curiosidad de los científicos no se detiene en el fondo del mar. También están interesados en lo que hay debajo del mar. Hace 60 años, los geólogos intentaron perforar el lecho marino para extraer un trozo del manto terrestre, una capa profunda de la Tierra que ningún ser humano ha observado directamente. Su misión no salió exactamente como estaba planeada, pero sembró las semillas de un nuevo campo de la ciencia que ha ayudado a reescribir no solo la historia del planeta, sino potencialmente nuestra definición de la vida misma. No es posible ir de un lado del planeta al otro simplemente cavando un pozo, pues te vas a encontrar con la corteza terrestre la cual es tan caliente que puede derretirte tan solo acercándote a un par de kilómetros. Mira el fenómeno del mar lechoso. Durante cientos de años, los marineros informaron haber encontrado al azar un extraño molde lechoso en el mar, donde alcanzaba la vista, pero los científicos no han podido explicarlo. O ni siquiera saber incluso con certeza si era real. En 2006, los investigadores pudieron capturar una imagen satelital de un mar lechoso y varios años después, los experimentos descubrieron que el brillo probablemente se debía a bacterias bioluminescentes que atraen a los peces para que se los coman y sobrevivan en sus entrañas. Pero los científicos aún no están seguros de cómo o por qué las bacterias se acumulan en cantidades tan grandes como para poder verse desde el espacio. Exacto, desde el espacio se ve el fenómeno. Aparte, su brillo es continuo. A diferencia de los organismos dioflagelados más comunes que producen breves destellos de luz, este mantiene prendido como una bombilla. Mira el orbe morado. En 2016, los investigadores de Ocean Exploration Trust, a bordo de un Bessel Nautilus, encontraron una estreña mancha púrpura en el fondo del océano frente a California. Perplejos en cuanto a lo que podría ser, los científicos bromearon acerca de que era un saco de huevos de araña o un pulpo diminuto de mamá y lo apodaron como Blopus purpilis. Antes de luchar con un cangrejo para recuperar el espécimen, se parece a una medusa extraña y fascinante. Se está investigando qué es el orbe, pero se supone que se trata de una nueva especie de velutínidos, un tipo de caracol, una nueva especie que no conocíamos y ahora mismo es donde la estamos mirando y descubriendo. Mira la leyenda del Kraken. Este enorme animal podría ser el mítico Kraken que aparece en Piratas del Caribe y 20.000 Eguas del Viaje Submarino de Lujulio Verne. Aunque es poco probable que el calamar gigante atacara barcos, se sabe muy poco sobre esta misteriosa criatura de las profundidades. Ni siquiera fue fotografiado con vida hasta 2004 y no fue filmado hasta varios años después. Cuando fue capturado en la superficie, el video submarino no se logró hasta 2012. Los científicos no han aprendido prácticamente nada sobre la vida de estos gigantes de aguas profundas. Ni siquiera tan grandes se vuelven, aunque algunas estimaciones predicen que crece hasta 66 pies. Solo su primo el calamar colosal podría ser más grande en peso. Aunque probablemente no en longitud, pero se sabe aún menos sobre ellos. En la vida real, muchas criaturas marinas son adorables en lugares de horribles. Sin duda alguna, los Kraken fueron el tormento para los piratas durante mucho tiempo y ni siquiera se sabe hasta el momento si siguen viviendo. Y también los siguen buscando muchos y se protegen de ellos, entre las mismas voces de los marineros que tienen que navegar frente al mar abierto en busca de pesca. Mira los sonidos del Bloop. Nunca antes se había escuchado nada parecido al misterioso sonido del Bloop, grabado por primera vez en el Pacífico Sur en 1997. El sonido era muy fuerte, de baja frecuencia y tenía un patrón único que hizo pensar a algunos que era una criatura recién descubierta que acechaba en las profundidades. No ayudó que el sonido proviniera cerca de la ubicación de la ciudad sumergida ficticia Riley, donde supuestamente está encarcelada una criatura llamada Stulu. Los investigadores continuaron buscando el origen del ruido durante años hasta que en 2005 anunciaron que había sido un terremoto de hielo, que ocurre cuando los icebergs se desprenden de los glaciares. Aunque ese razonamiento ha sido generalmente aceptado, algunos teóricos de la conspiración todavía sienten que la explicación es muy débil para el sonido tan fuerte e incomparable que se oyó por esa vez. Muchos idearon al Bloop de la siguiente manera, como lo estás viendo en pantalla. Una enorme ballena, pero con rasgos y características muy únicas. Mira las medusas inmortales. ¿Podría esta pequeña gelatina guardar el secreto para curar el cáncer? Más pequeña que la uña del dedo meñique. Esta criatura marina tiene la capacidad similar a la de Benjamin Button. Para volver a la etapa del pólipo, cuando se ve amenazada por el hambre o las lesiones, se vuelve inmortal. Burla la muerte. Es una especie que se conocía desde hace 100 años, pero no fue hasta la década de 1990 cuando se descubrió su increíble fenómeno. Los científicos aún no están seguros de cómo sus células pueden retroceder y volver a crecer. Cuando llegue a una edad en la cual está bastante devastada, sus células se transforman y vuelven a estar como si fuera una bebé. Esta medusa inmortal es prometedora para combatir enfermedades como el cáncer. Y muchos científicos quieren estudiar su proceso para investigar cómo esta mujer puede volver a ser joven. Asimismo, para aplicarla con humanos, de la forma en la que cuando nos veamos viejos, podamos volver a nuestra juventud facialmente. ¿Acaso no te gustaría verte 10 años más joven? Mira el pez remo gigante. El animal que avisa cuando hay tsunamis. ¿Podría ser este de los monstruos con superpoderes? Esta criatura con forma de serpiente es el pez óseo más largo de la Tierra y crece 56 pies, pesa casi mil libras, pero debido a que viven en profundidades de alrededor de 3,300 pies, no se sabe mucho sobre la criatura raramente vista con vida. Dos peces remo muertos fueron encontrados en las costas de California en 2013, lo que llevó a los científicos a preguntarse si las fuerzas ominosas estaban trabajando para encallar a los animales que normalmente viven en aguas profundas, como se rumorea que desaparecen antes de los terremotos. Pero en cambio, el incidente resultó ser una bendición para que los científicos pudieran estudiar los especímenes. Dado que ni siquiera saben cuántas especies de peces existen, las muestras de ADN podrían ayudar a los investigadores a descubrirlo. Como vuelvo y reitero, el superpoder de este animal es que cuando aparece varado en la playa, está avisando de que vienen malos augurios. Por ejemplo, cuando fue encontrado en 2011, al día siguiente ocurrió el tsunami que devastó a Japón. Mira el monumento de Yonaguni. ¿Son escalones hechos por el hombre y pirámides antiguas que se hundieron en un terremoto o fueron formaciones naturales? Estas extrañas estructuras en el agua frente a las costas de Japón apodadas Atlantis o Atlántida de Japón han desconcertado a los científicos desde que un muso las encontró en 1986. Sorprendentemente, los científicos todavía discuten si las personas o la madre naturaleza crearon el monumento Yonaguni, así como si las marcas de las piedras son tallas de rostros y animales o simplemente son rasguños hechos de forma natural. Hoy en día, es un lugar de buceo popular entre los turistas y continúan desconcertando a la gente como uno de los antiguos misterios que los investigadores aún no pueden explicar. Esa es la criatura llamada el abismo. No estamos hablando de la película de 1989 de James Cameron, sobre investigadores que encuentran a una civilización de aguas profundas, pero los científicos están viajando al abismo de la vida real. El área entre 13.000 y 20.000 pies, bajo la superficie, descubre nueva vida marina. Una expedición reciente cerca de Australia localizó cientos de nuevas especies, así como criaturas poco conocidas como el pez sin rostro que no se han visto aquí desde 1873. Otros espécimenes raros que los científicos recolectaron incluyeron al cangrejo real espinoso, el mono estrella quebradizo, el pez globo de cabeza lisa y el pez lagarto de aguas profundas. ¿Quién sabe qué más hay abajo? Eso sí, es aterrador completamente. Y bueno panda, ¿qué te ha parecido el video del día de hoy? ¿Sabes qué? Si ha sido de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo he sido tu panda y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! Estamos a punto de estrenar la canción, ve y suscríbete a los comentarios. Acá en pantalla hay más videos que te pueden interesar, tócalos y vas a ir directamente a ellos. ¡Mira la magia!